Sí, buenas tardes, si me regala su nombre, por favor. Luis Esteban López Sanzores. ¿Cuál es la denuncia que quiere hacer usted a los medios de comunicación? La denuncia que quiero hacer es una porque traje a mi madre, bueno, mis hermanas trajeron a mi madre a consultar porque se sentía mal, ya es una señora de 85 años, y ha tenido eventos cardiovasculares de aquí de la cabeza, entonces esta vez vino y se sentía mal y de hecho está muy delicada porque también tiene depresión, para ese cuadro de depresión, la traemos, entonces la doctora que la atiende supuestamente dice que la va a canalizar, que porque tiene que ponerle su catéter, que la tiene que llevar al hospital grande, que para que le hagan una tomografía, y anteriormente nosotros ya tenemos experiencia en esto del hospital grande, no nos gusta que la lleven ahí porque no le dan la atención adecuada, ya anteriormente le pasó lo mismo y ahí en vez de bajarle la presión porque padece depresión, se la alteraron más, y esto fue certificado por otro médico particular que luego contratamos y dijo que el medicamento que le suministraban le alteraba la presión, en vez de bajársela, se la quitó y le dio otra y fue que se estabilizó mi mamá, y le hicieron el estudio también aparte, por particular se lo hicimos, ¿por qué? porque ella tenía 3, 4 días y el estudio no se lo hacían, le preguntamos por qué no se lo hacían porque era una prioridad cuando llegó mi mamá, y dijeron que el equipo no servía, que estaban obsoletos, y mi hermana se lleva con unos muchachos ahí que son técnicos, y le preguntó que por qué no se lo hacían, por qué no componen la máquina, y dijo no, todas las máquinas están buenas y se están trabajando, yo no sé por qué a tu mamá no le han dado el estudio. O sea, no querían hacerle como quien dice el estudio. No sé cuál sea el problema, no sé cuál sea su política de ellos, pero no se lo hacían a mi mamá en 4 días, y solicitamos su salida, y no querían darla cuando aquella vez. Entonces me dijeron, si quieres, porque yo entré a hablar a la dirección, a la subdirección, y hablé así fuertemente con la muchacha, y le dije, ¿sabes qué? mi mamá, si pasa esto, es que si quieres vas a firmar una carta responsiva, no me importa lo que yo tenga que firmar, pero mi mamá me la tengo que llevar porque mi mamá ya no se encuentra, no se vaya bien, cada vez la veo peor. Y fue que me dijeron que yo, porque así como les digo, se enojaron porque yo retiré a mi mamá en aquel entonces, y sin embargo la sacamos y fue que pasó lo que le dije, mi mamá se estabilizó, le hicieron su estudio rápido, ya particular, y esta vez queríamos lo mismo, le dijimos que queremos llevar a mi mamá particular, y la doctora dijo, no, porque es mi responsabilidad si le pasa algo, y no va a salir tu mamá, así, categóricamente. Y sí, lo cumplió, porque ahorita que voy llegando, porque mis hermanas me avisaron, yo venía para evitarlo, y ya, se la llevaron al hospital grande, y quiero responsabilidad, si cualquier cosa que le pase a mi madre, al hospital grande, por no recibir atención oportuna, porque si la llevan ahí, me la van a tirar otros 3, 4 días o más tiempo, sin que le hagan el estudio que le van a hacer, o le suministren otro medicamento, que la altere más, eso sí ya va a ser responsabilidad del hospital, porque nosotros queremos, queríamos sacarla para llevarla a un, a una clínica particular, o con un médico particular, para que le hagan el estudio que se necesita. La doctora lo imposibilitó, ya se la llevaron, yo ahorita me traslado al hospital grande, a ver qué podemos hacer, a ver si va a recibir la atención adecuada, que se merece, o de plano que me la entreguen, para que yo llevarlo a una clínica, o algún particular que me la vea, lo más pronto posible. Vimos que, pues vino personal de la policía, estatal preventivo, porque te reportaron, ¿no? Sí, este, como vieron que estoy haciendo mi, mi queja acá, este, públicamente, porque quiero también que los medios se enteren, la gente se entere también de cómo se maneja, porque ya vamos a llamarle ahora mafia del Seguro Social, porque, pues, hacen lo que ellos quieren. Se supone que en esta clínica del Seguro Social, dicen, como siempre, el que paga, sabe lo que hace, ¿no? Es el que ordena, pero aquí es todo lo contrario, porque los derechohabientes son los que pagamos, y veo que no, no hacen lo que uno quiere, no nos dan el servicio que quieren, sino hacen lo que ellos quieren hacer con la persona, con la integridad, tanto física como de salud de las personas. Está visto, claro, de que ellos manejan a la gente como quieren, y no se debe. Si yo digo, mi familia no entra, la quiero sacar, estoy en mi derecho, firmo la carta que tenga que firmar como responsabilidad, y me tienen que entregar a mi paciente. No tienen por qué secuestrármelo, porque esto se podría llamar como un secuestro igual. ¿Cuál es el nombre de tu mamá y qué edad tiene? Mi mamá se llama Gloria Luisa Sanzores Gómez, tiene 85 años. ¿Tú me regalas tu nombre? Yo, Luis Esteban López Sanzores, para servirle. Gracias. Pero bueno, seguidores, ya escucharon ustedes la denuncia, pues a Luis Esteban, debido a que pues en el IMSS, que no atienden bien a su mamá, y él quería sacarla, pues para llevarla a una clínica particular, y se lo impidieron llevándola al otro hospital. Que pase, muy buenas tardes.